Tú, ¿cuántos de estos errores y pensamientos tienes que son los que te limitan para perder peso? Total, por hoy no pasa nada, mañana intentaré hacerlo mejor. No puedo controlarme cuando veo la comida. Hoy tengo fiesta, por hoy que coma y me exceda, no va a pasar nada. Es imposible pasar por esa pastelería y no entrar a comerme un pastel. Tengo demasiado trabajo y no puedo pensar en qué voy a comer y mucho menos en preparar mis alimentos. Estoy cansada, abrida, deprimida, voy a comer, comer, comer para sentirme mejor. A mí me iré al súper porque compro helado. Me esfuerzo, me esfuerzo y no logro bajar de peso, me rindo. Me regalan alimentos con alto contenido calórico y no puedo resistir a comerlos. Reflexiona, de estos, ¿cuáles son tus errores? Podemos ayudar a cambiarlos y logra tu objetivo, baja de peso. Que el tiempo no sea una excusa para ti, sea un aliado. Acepta el reto, debo perder peso para ganar.